Ah Espérate que tengo un pulso ¿Qué hace el pulso? Puede ser, puede ser A ver El icono de la barra de estado de notificación Una nueva pregunta que debes responder en el palacio mental O que tienes suficientes pruebas para responder a una Vale Amigo Vale, vale, vale Vale, acabo de pillar Como es Joder, que lo que tenía que hacer es Hilar Es que en el juego anterior No era solamente hilar Era tal Vale El señor Vance está implicado en el plan El chico de los periódicos dijo que un hombre sospechoso llevaba un montón de libros Y que esta mañana el señor Vance, el librero local Le entregó una novela al doctor Watson Una espina de cactus para un asesinato Una explosión fuerte Una visita del señor Vance de camino ¿Quién arruinó el stand? Vance el librero local Arruinó el periódico Ok ¿Vale ahora, Mr. Holmes, el murder? Sí, Vance tiene su cura, pero también tiene sus escrupulos No todos los periódicos saben que es parte de un juego Puedes fijar pruebas Para un rápido acceso de información de tu libro de casos Abre el libro de casos y fija una prueba con una foto De una librería Vale Esto está bien Esto está muy bien Esto ya lo habíamos encontrado Estaba aquí en la esquina Es esa de ahí, de hecho ¿No? Sí Ah, coño Joder Te observo y te destruyo Pavo Eh, bolsas en los ojos Consecuencia de trabajar demasiado Eh Tinta Puede ser de periódico O puede ser de sus propios libros O sea, tampoco tiene Eh Ahí he visto otro Se apoya mucho en la pierna derecha Dolor de la pierna izquierda Vale, eso está muy bien saberlo Por si hay que... Tal Tacones Quiere parecer más alto Eh... El señor Bams tiene bolsas en los ojos Resultado de no dormir y del estrés Ha desarrollado una cojera Posiblemente por un ataque Lleva tacones para parecer más alto O más fuerte Seguramente para evitar futuros ataques Alguien está amenazando al señor Bams Si puede que ese alguien esté involucrado en una inconspiración en mi contra La verdad es que pobrecillo O adicción al trabajo El señor Bams ha desarrollado una cojera y tiene bolsas en los ojos Resultado de largas horas de trabajo intenso No tiene demasiada confianza en sí mismo E intenta parecer más alto con tacones Parece poco probable que alguien así pueda estar involucrado en un asesinato Aunque la tinta de las manos parezca indicar que... Que es él quien ensució el periódico No obstante, el señor Bams podría ser un peón en un plan mayor Yo creo que es víctima del chantaje Yo creo que es víctima del chantaje Porque... Aunque tengas adicción al trabajo ¿Vale? Y cosas concretas que... ¿Qué tal? ¿Sabes? Así que yo creo que es víctima Mr. Bams, una palabra Oh, por Dios mío ¿Quién va ahí? Sherlock Holmes Ahora, por favor Mr. Holmes Scarlett, no te vio venir ¿Vale? 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 Bueno, yo me gustaría ¿Porque está actuando de esta manera? Estás preguntando las preguntas correctas, doctor. Vamos a encontrar un camino para coxarlo. Ahora responde a un perro. ¿Quién es un buen chico? ¿Un cuadro torcido? No puedo imaginar nada más macabre. Básicas de la analisis criptográfica en Egipto. Parece que Barnes tiene un hobby interesante. Un catálogo de plantas exóticas del mostrador de Barnes. Es el nombre del catálogo Seller. Plantas eternas para un amor eterno. Ok. 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 Vamos a probar. A ver. ¿Por qué está tan raro? Ok. Eh... Podría ser por las flores. Criptografía No No, esto fuera Esto fuera ¿Por qué está tan raro este hombre? El retrato Que estoy implicado ¿Las plantas? No, ¿no? ¿O sí? No Por las flores muertas La criptografía No No Las flores muertas Sí que son Hay algo que no he encontrado Creo Hay algo que no he encontrado 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 ¿Ponte? Como no sea de repente Algo que en mi opinión no tiene Mucho sentido Ah, pues No Hmm Hmm A lo mejor No Estos Estos fallan, tío Espérate, que puedo hablar con... Ah, no, 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 vale Puedo mirar algo más de aquí, tío En el lenguaje de Mycroft's secret agents, es un sign Dried flowers are replaced when the job is done ¿Puedo mirar a quién es el recepiente? ¿Es que en mi opinión la criptografía creo que sí que tiene que ser importante? ¿Puedo mirar a quién es el que se ha hecho? ¿Puedo mirar a quién es el que se ha hecho? ¿Puedo mirar a quién es el que se ha hecho? No, no. ¿Quién es un buen chico? Este sí que... Este sí que está bien. Y no es ni la criptografía ni los libros. Me faltan testimonios. ¿Estamos buscando una cacto en un cacto? Hmm... Una cacto en un cacto de libros. No, vamos Watson, ¡píjate! Voy a mirar mis flores. Ellos no van a comer, a menos que toquen sus huesos. Se rompió la escalera, pero eso puede ser por una pelea perfectamente, con lo cual eso puede ayudar a la teoría que tenemos de que básicamente tuvo un encontronazo con alguien que nos quiere muertos, entonces también ayudaría a el tema de las amenazas. Claro, nuestro problema es que no tenemos testimonios ahora mismo, la escalera porque se rompería puede ser perfectamente que estuviese subiendo para colocar los libros y apareciese alguien por detrás, haciendo que todo el peso lo genere en un tablón, concreto, en la parte trasera del tablón, para que nos entendamos. Nos faltan testimonios, vamos a ver si encontramos a alguien que quiera hablar. Vamos. 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 A ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver ¿No ha aparecido nada Que de repente podamos toquetear? No Había que probar Uy Vale, el señor Dickens El Geralt Y Alan Poe Hay algo que se me está Escapando Y no se que es C Escúchame Si lo pero es que sí A lo mejor en el propio suelo Hay algo Que no estamos Que no estamos viendo ¿No te habías dicho Que las respuestas Normalmente Llegan en un sitio No estamos viviendo Pero si estamos viviendo No Ya Y Y Aless bueno Esc methods Yo meRich La cadena se rompió, recientemente, a ver con la fresa de la tierra. No. La cadena se rompió, recientemente, a ver con la fresa de la tierra. Ah, vale, espérate. La cadena se rompió, recientemente, a ver con la fresa de la tierra. No, no, no. No, 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 no. En la lengua de los agentes secretos de Mycroft es un signo. Las flores de trigo se reemplazan cuando el trabajo es hecho. No sé quién es el recepiente. La mejor vista que Londres tiene que ofrecer. Vea un vistazo a mis flores. No se bite, a menos que toquen sus huesos. Vea un vistazo a mis flores. Vea un vistazo a mis flores. No se puede imaginar nada más macabre. No puedo decir nada sobre el cuadro. Es que... Te lo juro, está torcido. Es que siento que hay algo ahí. No sé por qué. No sirvo para este tipo de juegos. Yo normalmente sí. Pero sí que es cierto que a lo mejor empezara un juego de estos cuando llevo semana y pico durmiendo dos horas. A lo mejor ahí no es muy tiki-tiki por mi parte. Claro, ahí está la cosa. Que eso es lo que tenemos que buscar nosotros. A ver... Vamos a pensar. A mí no que abro un... 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 Un pint. Y escribimos ahí... Lo que creemos. Un... 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 Es que el que más me cuadra es el de criptografía. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tiene que ver con algo que haya pasado por aquí y que tiene que ver con algún agente secreto. Así que... No descarto yo cosas. No descarto yo. 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 No descarto yo.